Oración de la noche Gracias Padre Celestial, porque todo es don tuyo, aún lo más insignificante. Gracias por el don de la vida y por el bautismo que ha permitido que sea considerado tu Hijo. Gracias por la voluntad que nos concedes para cambiar las cosas y para reaccionar frente a lo que es mediocre. Gracias por el cariño y afecto que podemos tener y sentir por las personas, aún las que no sean del propio agrado y son capaces de aceptarnos como somos. Gracias Señor Jesús por estar con nosotros. Gracias por recibir en tus manos el cúmulo de dones para ofrecer al Padre. Gracias Señor. Gracias. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esaías 26.3 Cierra tus ojos y concéntrate en todo lo que deseas para tu vida y escribe tu bendición en los comentarios. Amado Padre Celestial, reconozco que en estos momentos en que se oculta el atardecer, es cuando me encuentro más libre para acercarme a ti. Así mismo Señor, reconozco también que no hay otro ser al que yo pueda recurrir, sino a ti. Por eso, en este momento de la noche, me pongo en tus santas manos, para que seas tú a través de tu Espíritu Santo, sanándome en lo más profundo de mi ser. Gracias te doy por ofrecerme esta ventana que me lleva a ti a través de la oración. Me acerco a ti en este silencio que anuncia que el día está por terminar, para decirte que mi vida es dichosa porque tú estás en ella. Tú, Dios mío, eres la fuente de tranquilidad y esperanza que todo ser humano quiere experimentar. No me abandones jamás. Permíteme seguir experimentando tu amor gratuito e incondicional. Cuida de mi sueño, que sea dulce y apacible. Cuídame mientras yo duermo y que mi despertar sea junto a ti. Deja atrás mi pasado y todo lo que en él me aqueja. Restáurame por completo durante mi sueño y que mañana pueda despertar en completa paz, porque sólo tú puedes concederme ese milagro. Y en las noches frías sé tú mi abrigo, en la soledad mi compañía y durante mi transitar por la vida mi guía. Bendice a mi familia y mi hogar. Bendice a los enfermos del mundo y a los que están solos. Gracias por la vida y por este bello anochecer. Te busco, te miro, te siento y quiero decirte mil gracias. Gracias por todo lo que me regalas, por todo lo que amo, por todo lo que vivo. Quédate en mí, habita mi alma, te necesito siempre. Me encanta el silencio de la noche para que vengas a hacerme compañía y despertar en mí los deseos de salvación. Cierro mis ojos y disfruto de tu santa presencia. Esa presencia que renueva mis fuerzas. Abrázame fuerte y permíteme saber que estarás conmigo por siempre. Abre mis ojos para que yo te vea y te ame de todo corazón. Que esta noche, mi día vivido, sea la mejor ofrenda. Que el cansancio del día se guarde entre tus manos para descansar. Y que toda mi familia también goce de tu presencia y paz. Limpia mi corazón, Señor, con este descanso. Renueva mi deseo de que mañana sea mejor y que pueda amarte más. Por favor, bendice mi vida, la de mi familia y mis amigos y a todos los que pasan por adversidades en este mundo. Yo me refugio en ti, Señor, que nunca me vea defraudado. Líbrame por tu justicia, inclina tu oído hacia mí y ven pronto a socorrerme. Sé para mí una roca protectora, un baluarte donde me encuentre a salvo. Porque tú eres mi roca y mi baluarte. Por tu nombre, guíame y condúceme. Esta noche, Señor, llévate todas mis preocupaciones y hazme entender que el futuro solo está en tus manos. Que tú eres proveedor de todo lo que hay en nuestro alrededor y que yo no tengo control sobre nada más que sobre mí mismo. Abre mi mente para que solo lleguen pensamientos positivos. Aleja de mí todos los males y temores que me rodean. Líbrame del mal, del rencor, de la endivía. Hazme una persona capaz de sentir solo amor, compasión y gozo. Y permíteme que pueda estar en paz conmigo mismo y con los demás. Ayúdame a aceptar tus designios, tal y como son. Ayúdame a no decir palabras de las que luego me arrepentiré. Ayúdame a cumplir con todas las tareas del día a día y a vivir en libertad con amor. Deseo sentir el poder de tu amor y tu compasión hacia todos tus hijos. Ten misericordia de nosotros que luchamos día a día por hacer las cosas bien. Tú que eres la única luz de mi mente. Eres la paz que reina en mi corazón. Eres la sabiduría a la hora de tomar decisiones. Eres el amor que ofrezco en todas mis relaciones. Solo en ti puedo tener depositada toda mi esperanza y mi fe. Tú eres el lugar que me protege y no deja que los miedos gobiernen en mi mente. Tú eres capaz de alejarme del mal. Esta noche decido acercarme más a ti y no voy a permitir que los miedos lleguen a mi mente. Toca mi alma y sana todos los dolores. Guía mi corazón junto con el Espíritu Santo y sea mi luz de mi peregrinar. Aparta por favor de mí todas las angustias y ayúdame a comprender que solo tú eres el dueño de mi futuro y el proveedor para solventar todas mis necesidades. Te doy las gracias, Señor, porque me siento agradecido, agradecida, porque escuchas mis súplicas. Otórgame que mi alma pueda descansar en tranquilidad y que mañana sienta como nunca la alegría de vivir. Te doy gracias, Dios mío, por esta noche donde todo mi cuerpo se renovará. Por esta gran noche donde tu luz absorbe toda la oscuridad, se esfuman todos los miedos y reina el amor. Dejo en ti mi corazón y mi vida para limpiarla de todo lo malo o lo que no te agrade. Que mi mente se renueve y que se centre solamente en tu voluntad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.